Aquí se estaría Alfonso, recibiendo. Cambio. Soy Antonio Cabrales, de la calle Peñón Corto. Ya corta, cambio. No, 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 corto, solo cambio, cambio. Pues diga, diga, no se me corte, cambio. Es por el traje que me hicieron, que me queda de corte corto, cambio. Pero, a ver, a usted le gusta el corte, cambio. El corte corto, pero aunque me gusta, me queda corto, cambio. Vamos a ver, si a usted le queda corto, yo le cambio el corte, pero si no le gusta el corte, le cambio el corto. O sea, el traje. Vamos, que si le queda a usted corto, corto, yo se lo cambio, cambio. No, no hace falta que lo cambie. ¿Cambio o corta? Oiga, ¿cómo? ¿Cambio? ¿Corta? Si le pago en efectivo, ¿usted tiene cambio o cambio? Uy, pues yo es que de cambio ando un poco corto, cambio. En ese caso, corto y corvo, ¿cómo? Me he cortado, pues cambio.